Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso Encanto, encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigues bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Abriendo puertas va llegando La madrugada sigue en abierta Y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que gane el bien sobre el mal No me despierten Esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Encanto, que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigues bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia tierra tan bella La madre naturaleza Te dio una forma de ser Colombia stay My favorite place Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que sigues bendiciendo tu encanto Y es que a ti Colombia yo te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigues bendiciendo tu encanto Encanto, encanto Encanto, encanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y sigues bendiciendo tu encanto ¡Gracias por ver el video!